Música Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Aymara Lorenzo en su punto. La gobernabilidad es un concepto político del que a simple vista presumimos se vincula a la palabra gobierno o al ejercicio del poder en un estado desde el gobierno mismo, pero que cuando lo analizamos influye en que cualquier vecina de los valles del Tuy, por solamente mencionar una localidad de Venezuela al azar, esta semana pueda comprar con 10.000 bolívares solo 4 huevos. La gobernabilidad es definida por el diccionario de la lengua española como cualidad de gobernable. En ciencia política se vincula al ejercicio del buen gobierno desde tres aspectos fundamentales. En cuanto a su eficacia y eficiencia, en cuanto a su legitimidad en tanto su apego a la justicia, al respeto a los derechos humanos y su obligación de proveer calidad de vida a todos sus ciudadanos, y con relación a su estabilidad, la cual va determinada por la capacidad institucional de ese gobierno para adaptarse a los cambios políticos, sociales y económicos. Es decir, la capacidad que tiene un gobierno para garantizar la estabilidad en el ejercicio del poder, como lo refiere el filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio. A la definición de gobernabilidad también puede llegarse también partiendo de lo negativo, es decir, de la ingobernabilidad. Pero este es un asunto del que no vamos a ocuparnos en esta edición. La gobernabilidad no se remite solamente a las capacidades que tiene un gobierno para diseñar y ejecutar políticas públicas, y que permitan que esa vecina de los valles del Tui pueda comprar más que cuatro huevos con 10.000 bolívares. Que dicho sea de paso, representa el 7.3% del salario mínimo mensual aumentado por el gobierno el 8 de septiembre. La gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de un gobierno para responder a las demandas de una sociedad. Está vinculada a la relación entre el sistema político y la sociedad de un país, en este caso, la venezolana. ¿Hay gobernabilidad cuando el gobierno es incapaz de satisfacer las demandas de salud, seguridad, educación o alimentación que hace que esa vecina de los valles del Tui disminuya en su calidad de vida algo tan básico y fundamental como la alimentación? ¿Hay gobernabilidad cuando el gobierno que controla todos los poderes del Estado se aleja del cumplimiento de la norma e impide que la sociedad pueda recurrir a la renovación de sus autoridades regionales y locales en un proceso electoral con garantías de transparencia? En una democracia estable, el voto es un ejercicio de ciudadanía con el cual la sociedad ejerce un control sobre el gobierno. El voto como acto político es reflejo del grado de gobernabilidad en tanto legitima o deslegitima al que ejerce el poder. En el caso venezolano, aunque la cotidianidad nos demuestra que estamos alejados de los principios básicos de la democracia, el voto sigue siendo constitucionalmente el mecanismo de validación del ejercicio del poder. Más aún, cuando el gobierno de Maduro está entrampado ante la comunidad internacional y debe sostener el proceso electoral para lavar su cara ante todos los países que siguen de cerca lo que sucede en Venezuela y cómo se resquebraja de forma sostenida la gobernabilidad. Le teme al voto, pero no puede negarse a medirse, porque al medirse los candidatos del oficialismo se mire él también. ¿Tiene sentido entonces perder la oportunidad de votar? En el siguiente segmento conversaremos con el embajador Enrique Terhorst, jefe de la Misión Diplomática de Naciones Unidas, que participó en el proceso de pacificación de El Salvador. Ya volvemos.